La Ruta de la Herradura La Ruta de la Herradura Desde aquí, desde el Morro de Chorríos Y vamos a entrar a la Herradura de una manera diferente Practicando mi deporte favorito El Downhill Así que acompáñenme Y así es Cazadores Y llegó la hora de empezar mi aventura Voy a entrar a la Herradura en Downhill Y me voy súper volando ¿Por qué? Ya saben que el otro Cazador Emiliano Debe estar como loquito esperándome ¿Qué creen? Así que ya regreso La Ruta de la Herradura Así es Cazadores Y nosotros llegamos por fin a la Herradura Después de un descenso medio peligroso Y con ciertas caíditas Y llegamos por fin Y estoy buscando Emiliano Que me han dicho que está En uno de los restaurantes más antiguos de la Herradura En el Nacional Así que iré a buscarlo Acompáñenme Hola Cazadores Bueno pensarán que estoy en un restaurante de lobitos Pero no Me encuentro acá en la Herradura Con mi amigo Chepe En el restaurante Nacional Cuéntanos Chepe ¿Hace cuánto tiempo llegaste tú acá al Nacional? Como 50 años atrás De los 13 años vine Ya en la época de 63 Cuando esto era un auge también Pues era una época que Cuando había arena Cuando había arena La playa Y era una de las mejores playas Porque ahora ya existe más playas ya para el tour ¿Cómo llegaste acá? ¿De mucho oro? Yo llegué en la época de estudiante de colegio Cuando estaba en segunda y media Vine Te tirabas la pera acá Me tirabas la pera y venía yo acá Y recientemente fui trabajando Hasta que me puse a trabajar de mozo Después de ayudante de cocina Aprendí de muchos cocineros Que venían cada temporada ¿Quién conocido por ahí Que haya venido acá? Acá ha venido varios Por ejemplo Richard Webb También vino este El que decía Armando Villandeva Venía a comer en la amanecida Su parihuela También venía este Señor Morosini Humberto Morosini Con esos chorros de chalaca En la mañana Con la familia venía Y así sucesivamente venía antes Pues personas que Les gustaba Comer sus cevichas A las 9, 10 de la mañana Ya De una fiesta De un compromiso Que venía Que justo estaba viendo Una foto que me está enseñando Tu hija Porque esto ya es Un negocio familiar Tu hijo está en la cocina Tu hija se encarga del servicio Y tú bueno Ya jefatureas Y traes el producto fresco Sí Porque ya mis hijos Vienen a ayudarnos Con los años que uno ya tiene Ya necesita la ayuda Ya de la familia Y así que mi hijo estudió Y es chef Ha estado en el extranjero Y así sucesivamente Ha venido acá Hace como un año Y me está ayudando Y mi hija también Ya lleva el control De la administración Ya de la casa Los servicios Los mozos Los servicios Los mozos Del año 60, 70, 80 Esta playa Era una de las mejores playas Oscura arena Y había carpas La gente podía jugar Su pulvito Su paleta Y a raíz de la naturaleza De que el alcalde Pablo Gutiérrez Hizo una carretera Quiso hacer una carretera A la chila Y ahí es donde salió Ya las piedras Comenzó a aparecer las piedras Por la misma corriente A una Malogró la playa Malogró la playa Bueno Chepi ¿Cuáles son los platos Que la gente más te pide acá O las que tú más recomiendas? Porque el plato de bandera Acá como es el ceviche Es también el chicharrón de pescado La jalea La parihuela Yo he visto que tus platos Son bien abundantes Y el precio realmente No son más caros Está dentro del Del precio general Y hasta más barato Podría decir yo Si es como Para que el público Tenga más acceso Más que busca la economía Y la calidad El nombre nacional Como se llama El restaurante ahorita ¿Siempre ha sido nacional O antiguamente Tenía otro nombre? No, de que se inició El nacional Ya hace como 90 años Y siempre se dio Ese nombre Esa representación Siempre se ha quedado Unocional Y 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 Bueno Chepe, la historia realmente está bien simpática Vamos a seguir probando Ahora vamos a ir a la parte de arriba de su local Para ver unos platitos Y vamos a probar este rico jurtel Que nos ha hecho tu hija Bueno cazadores, estamos en la parte que más nos gusta Que es probar los platos que nos ha hecho nuestro amigo Chepe Me han contado por ahí Chepe Que Juan Carlos se ha sacado la mugre por ahí por el morro Entonces vamos a aprovechar que se demore para que nos alcance para todo Bueno, sigamos, a ver Chepe dale a la taqui Ah, la jugada de la taqui techito Iban a empezar sin mí, no puede ser Aunque te había sacado la mugre Chepe Qué mal dato, qué mal dato Bien, acá estamos Está bueno, está chichato Sí, sí, felizmente ha sido ahí un trastín Pero la protección me ha ido Sí, se ha puesto un hueso, se ha puesto un hueso Mi compadre para acá Bueno, mi compadre Ahora, lo que le gusta a la gente Bueno Chepe, ¿y qué le podríamos decir a los cazadores? Yo podría decir que vengan acá los cazadores A degustar estos platos marinos En cualquier momento, a cualquier hora del día Y la noche Y así, vean La playa, el mar Y así los otros locales que brindamos estos platos Así es cazadores, desde Nacional, con Chepe, los cazadores del sabor Nos vamos a seguir cazando Y así es cazadores, desde Nacional, con Chepe, los cazadores del sabor